Buenas mi gente de YouTube, aquí está Tecno Minjeti y tenemos la bestia, el Galaxy S9 Plus Vengo a mostrarles este excelente terminar como siempre Samsung nos sorprende con la presentación y lanza los dispositivos rapidísimo Así es, vengo a mostrarles el super diseño de una vez Luego voy a hablarte de la característica técnica que va a traer la nueva bestia de Samsung La verdad es que en el diseño nos encontramos que es hermano del S8 Fíjense donde tengo el S8 aquí y es el mismo diseño No cambió prácticamente en nada, fíjense aquí en la parte de abajo donde está diferente Solamente aquí podemos notar una pequeña diferencia Pero en cuanto al diseño es lo mismo, así es Fíjense en la resolución, la verdad es que se ve hermoso Como siempre las pantallas de Samsung nos dejan sorprendidos Este tiene una pantalla super AMOLED QHD de 6.2 pulgadas Y la versión Plus Fíjense ustedes, si subimos el brillo Vamos a subir el brillo Recuerden que esta presentación la estamos haciendo Luego vamos a llevarlo por el laboratorio para que ustedes puedan disfrutarlo mucho mejor Algo que me llamó la atención de este terminal es Los animos, las animaciones, miren aquí Los emoji, perdón Lo dije mal, en el cual prácticamente podemos caracterizarnos en esta imagen Vamos a hacer una prueba, me voy a grabar Y luego vamos a tratar de que se caracterice la imagen Vamos a ver Vamos a crear el emoji La verdad es que está super bestial Me gusta más que la del iPhone Ya que este A ver, a ver Me pregunta que si es femenino o masculino 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 o femenino Vamos a seleccionar aquí que somos Del sexo masculino Vamos a ver como queda la animación Fíjense La verdad es que se parece mucho a mi Fíjense que flow Así es Vamos a ver, podemos bajar el color Aumentarle si eres moreno Si eres moreno pueden ponerlo Yo soy, creo que este colorcito intermedio Bueno, así es Vamos a ver Podemos colocarnos algunos accesorios La verdad es que va de lujo Me encanta Así es Otro dato que quiero resaltar en este nuevo terminal de Samsung Y es la cámara Vamos a ver si se logra voltear Así es La cámara está grabando ya En 4K a 60 cuadros por segundo A su máxima resolución Fíjense aquí La verdad es que se ve super genial Fíjense 4K a 60 cuadros por segundo Con resoluciones De 3840 x 2160 La verdad es que una bestia Recuerden que es de 12 megapíxeles La cámara trasera Y la cámara de enfrente es de 8 megapíxeles En cuanto a las características técnicas Tenemos que este terminal Este tiene 3 GB de RAM De memoria interna Y de almacenamiento Cuenta con una tarjeta de 64 GB Expandible hasta 400 GB Como siempre Samsung ya nos deja la ranura Para nosotros poner una micro SD externa Podemos entrarla por esta parte de aquí Al igual que el Galaxy S8 Otro tema Y es que este terminal también es resistente al agua Y salpicaduras Otra cosa más que quiero mostrarle Vamos a ver si podemos mostrarle el audio A ver que tal suena No voy a poder porque no hay conexión No está conectado Pero vamos a tratar de entrar Aquí a la música de Samsung Así es Vamos a ver que tal el audio Ahí está Vamos por otra canción Solo tiene un speaker aquí en la parte de abajo Fíjense Vamos de nuevo Bueno la verdad Y con toda sinceridad El audio me lo encuentro A mi parecer me lo encuentro todavía un poco pobre No sé por qué Samsung no ha implementado Que un sonido estéreo En el cual pueda sonar Este speaker de aquí Y el speaker de aquí abajo Para darte un mejor sonido En cuanto a la cámara Fíjense la cámara trasera Ya la pusieron en este lado En el centro Diferente a la del A la del Galaxy S8 Es decir que esta es una dual cámara Y el S8 Plus solamente tiene una cámara Así es También tenemos que la huella digital Como en la versión anterior Colocamos nuestro dedo aquí Y podemos desbloquear el teléfono También el desbloqueo facial está mejorado Cuando tengamos el teléfono en nuestro laboratorio Vamos a probarlo Vamos a ver que tal nos va Vamos a bajar el volumen Bueno ese Ahí el audio se escuchó mejor A ver Ahí lo escuché mucho mejor Sí Ahí el audio mejoró Miren la resolución Y se cayó Parece que esto es un pequeño demo Que tienen ellos Solamente de prueba Miren Para mostrar los colores Así es Así es Fíjense ustedes los colores Como resaltan Se ve hermosa la pantalla Siempre me ha encantado esto de Samsung Fueron muy buenas imágenes A ver si encontramos Que más Cabe resaltar que Big Big En esta versión de Big Big Tiene también un translator O sea podemos traducir los textos en inglés Si tú tienes algún texto en inglés O en cualquier otro idioma Con Big Big Tú puedes traducirlo al idioma Que te sienta más cómodo Súper acertado Y como sabes En la versión anterior También podemos manejar Todas nuestras redes sociales Con la tecnología De Big Big Señores Esto fue un vistazo rápido Al Galaxy S9 Plus Próximamente Lo vamos a tener En nuestro canal Para exprimirlo a fondo Para sacarle el máximo Ya que estamos ahora mismo En una exhibición Donde lo están mostrando Y decidimos hacerle un video Para que ustedes Más o menos Vayan viendo Lo que trae Esta bestia Como siempre Ustedes saben Que nosotros le hacemos Muchísimos videos Vamos a hacerle una prueba De agua Vamos a hacerle un unboxing Vamos a hacerle una review Completa Y lo vamos a comparar Con el iPhone X Este es Tecno Mingeti Espero que te haya gustado El video Mira aquí la otra versión Negro Este es el S9 regular Así que este es Tecno Mingeti Espero que te haya gustado El video Muchas gracias por estar ahí Y te veo en la próxima Entrega Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias!